Ahora que he apagado el proyector, voy a ir apagando sucesivamente las cuatro luces que estoy utilizando... No, son cinco luces que estoy utilizando en esta escena para quedarme con una luz principal y a partir de ahí reconstruiremos la escena. Empezamos por la luz de fondo. Es esta que tenemos aquí detrás y es la que de alguna manera me permite separar el sujeto con respecto al fondo. Si tuviera un fondo con una textura determinada más o menos iluminado, podría prescindir perfectamente de esta luz. En este caso tengo un fondo gris neutro y me ha parecido conveniente aportar este detalle de luz. Esta luz la estoy controlando con un foco de este tipo. Este foco no se suele utilizar en audiovisual, sino más bien es un foco de espectáculo. Puedo modificar los parámetros de luz a través del control de MX o a través de esta interfície. Cuando entremos en el tema de vídeo en directo, etc., volveremos a este tema. Bien, como veis la luz de fondo apagada nos elimina ese detalle que resta profundidad a la escena. Como los paneles nos están iluminando también el fondo, se está produciendo también una gradación en el fondo que más o menos puede resultar también agradable. Voy a quitar el fondo gris y vamos a ver lo que pasa con el fondo negro. Como veis, la misma escena con un fondo blanco pierde un poquito. Bueno, pierde un poquito según lo que queramos conseguir. Para hablar de las distintas fuentes, la luz principal de relleno, etc., dejaré el fondo negro porque veis que se aprecia mucho mejor lo que son los distintos recortes o los distintos tipos de luz que se producen en el maniquí, que se reflejan sobre el maniquí. Nos encontramos con la luz principal, que normalmente se coloca a unos 45 grados con respecto al eje de grabación y un poquito por encima elevado de los ojos para que la sombra en la nariz no sea demasiado pronunciada. Esa luz principal es la que nos va a dar la primera calidad de luz, ya puede ser dura, suave, etc. Esta luz normalmente provocaría una sombra demasiado exagerada aquí, con lo cual utilizamos una luz secundaria de relleno que es la que os estoy diciendo que está colocada justo encima de la cámara y es un gran softbox. Para recortar el sujeto con respecto al fondo estoy utilizando esta luz de contraluz y luego tengo ese otro contraluz todavía más pequeño con un punto de calidez que me recorta la mandíbula que se llamaría el kicker. El kicker no siempre es necesario. Vamos a ir eliminando ahora uno a uno y vais viendo cómo se va modificando la luz sobre el sujeto. Entonces, eliminamos primero el kicker y como veis pierdo este recorte sobre el fondo. Ahora eliminamos lo que sería el contraluz. Eliminando el contraluz, como veis, se ha aplanado mucho la percepción del sujeto con respecto al fondo. Vamos a eliminar ahora el relleno. Bueno, y como veis ahora nos queda lo que sería la luz principal, que sin el resto de iluminaciones, pues bueno, evidentemente tenemos ahora mismo una situación de clave baja, quizá de más claro oscuro que no, con las otras luces que nos permiten ir recortando y añadir matices. Entonces, como veis, jugando con la posición de las luces y la intensidad de las luces, yo puedo de alguna manera estar dibujando la escena. Voy a quitar ahora esta luz y vamos a ver qué efecto produce cada una de las otras luces independientes. La luz de relleno, en este caso tengo un gran softbox, más o menos cenital, que a poca distancia ilumina bastante, pero a medida que me voy alejando, como veis, pierdo mucha potencia de luz. Este es uno de los problemas de los paneles muy grandes. Al no concentrar la luz, a poca distancia producen una luz suave, etcétera, etcétera, pero bueno, ya veis que tienen este problema. Entonces, esta es una de las maneras principales de controlar también la luz. Si yo me coloco muy cerca de la fuente de luz, me está iluminando, y si me coloco lejos, menos, ¿no? Evidentemente. La relación entre la distancia y la intensidad de luz es del orden de 4, es decir, a una distancia x y a una distancia 2x hay 4 veces menos cantidad de luz. El problema, como veis, de colocar las fuentes de luz más cerca o más lejos, es que nos van a aparecer en escena, ¿vale? Entonces, evidentemente, es un tema que es preferible siempre tener una fuente de luz más potente y poder regular que no al revés. Pero en este caso era lo que tenía, así que, bueno, seguimos. Vale, voy a apagar ahora la luz de relleno y voy a encender el contraluz. Bien, el contraluz, como veis, lo que me hace es precisamente recortar el sujeto con el fondo, ¿no? Es una luz que es muy interesante para poder dar profundidad a la escena. Ya hablábamos también con el tema de materia, la profundidad de la imagen, ¿no? Lo comentábamos en relación a los aspectos matéricos de grano, de dobles exposiciones, superposiciones, opacidades, etcétera, etcétera. Pero fijaos que también la luz nos provoca esa sensación de profundidad. Entonces, elimino esta contraluz y enciendo el kicker. Vale, el kicker, como veis, es otro contraluz que se lo colocan normalmente en la otra posición. Suele provocar una iluminación más dirigida con respecto a la mandíbula. En este caso estoy utilizando un panel de LEDs que normalmente tendría la misma temperatura de color que los otros. Pero yo le he colocado aquí una gelatina naranja que le da esta tonalidad naranja a la escena, que en este caso me interesaba porque le daba cierta calidez. También como veías, le venía de donde procedía la luz de fondo, con lo cual le transmitía también una sensación. Tenemos gelatinas de diferentes colores. Puedo colocar gelatinas azules, gelatinas todavía más rojas. Tengo gelatinas de todos los colores. Y por último vamos a colocar ahora solo la luz de fondo. Eliminamos el kicker. Esa luz de fondo también nos está favoreciendo al recorte del sujeto. Bien, también como veis, según la disposición de todas estas luces, yo estoy creando diferentes efectos. Y ahora mismo con esta luz de fondo puedo hacer incluso fantasmagorías y cosas así. Bueno, perdonadme. Vamos a volver entonces al esquema de luz principal con todas las luces. De atrás a adelante, otra vez como antes, tenemos el kicker, contraluz, relleno y luz principal. ¿De acuerdo? Ahora habéis visto la función de cada una de las fuentes de luz que se utilizan normalmente en lo que se llama el triángulo de iluminación básico, que es el heredado, digamos, del desarrollo de la industria cinematográfica de Hollywood. ¿De acuerdo? Ya lo comentamos en clase, pero normalmente ese triángulo de iluminación tiende a favorecer lo que es la representación de la cara del sujeto. Y en aquellos momentos que, digamos, las producciones cinematográficas hacían una inversión grande en pagar los sueldos de las estrellas y ellas, digamos, eran el polo de atracción en las películas, pues digamos que se pretendía de que salieran favorecidas las estrellas, ¿de acuerdo? Los rostros de las estrellas. Una vez que hemos visto el conjunto de luces en ese triángulo de iluminación básico, vamos a empezar ahora desde cero. Imaginemos que solo tenemos una única luz, porque evidentemente no necesariamente tenemos que simular siempre los esquemas de iluminación, es decir, habéis visto cómo la orientación de cada luz nos puede dar más o menos una calidad de iluminación diferente y va a tener una repercusión subjetiva en la representación de la escena, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué pasa entonces con cada una de las luces, colocando y controlando cada una de las luces. Imaginemos que solo tenemos una única fuente de luz principal. Bien, pues como veis, con una única fuente de luz se reducen esas posibilidades formales que nos permiten las otras luces. Bien, ahora mismo tenemos la fuente de luz principal colocada a 45 grados con respecto al sujeto. Vamos a ver qué pasa si la colocamos en una orientación diferente. Entonces, vamos a colocarlo ahora a 90 grados con respecto al eje. Como veis, cuando coloco la luz completamente lateral, conseguimos un efecto de claro-oscuro que también es interesante. A medida que voy moviendo el panel, como veis en este caso, es lo que os comentaba el problema que tenemos con los paneles con respecto a los proyectores y es que nos iluminan residualmente la escena. Vamos a seguir, lo vamos a colocar completamente frontal. Nos crea una luz más o menos neutra. ¿De acuerdo? No se provocan sombras, no se recorta. Es una luz completamente neutra. En este caso estoy utilizando un panel y, como os decía, se pierde mucha intensidad de luz a una distancia más o menos larga, con lo cual no podéis apreciar. Pero si yo me acerco, en este caso, como es un panel, puede tener cierta gracia porque nos ilumina uniformemente y, como tengo el fondo completamente oscuro, es una imagen que puede ser más o menos interesante. Otra cosa sería con proyector. Un proyector mucho más unidireccional. Dudo que sea tan agradable la imagen. Con una única fuente de luz principal se nos crean sombras duras. Y es por eso que os hablaba de que luego vamos a colocar una luz secundaria de relleno para mitigar esas sombras. ¿De acuerdo? Si no tenemos otro proyector u otro panel, podemos utilizar paneles reflectores, como por ejemplo un Porex, un cartón pluma, etcétera, etcétera. Fijaos que cuando lo coloco en esta posición me está provocando, me está suavizando las sombras. Y de ese claro oscuro tan exagerado, de alguna manera, como veis, al final se está controlando un poquito el contraste. Si estoy en una situación exterior, un Porex de este tipo puede ser un engorro. Es por eso que encontraréis en el mercado estos paneles, que son mucho más versátiles porque se pueden plegar y además tienen diferentes superficies de reflexión. Y por ejemplo, si colocamos el dorado... Los paneles son muy interesantes de llevar en situaciones de luz natural, en exterior día. Ya lo hemos comentado que un día claro nos tiene un rango dinámico muy alto y los contrastes son muy exagerados. Si yo quiero, por ejemplo, tener una profundidad en las sombras conveniente, es normal que lleve lo que sería un panel reflector para suavizar lo que serían las sombras proyectadas por el sol. Tenéis que considerar el panel como otra fuente de luz, de alguna manera. Es decir, a nivel práctico o teórico, conceptual, nosotros ahora aquí tenemos una única fuente de luz, pero en el momento en el que yo coloco un panel que refleja la luz, esto se está comportando como una segunda fuente de luz. Pues ya podemos utilizar otro panel. Un esquema de luz típico de dos luces sería el de las luces colocadas completamente perpendiculares a la cámara. Nos provoca como una especie de simetría en la cara que, bueno, tiene cierta gracia también. Es una iluminación muy artificial, ¿no? Pero puede ser también interesante este tipo de luz con los dos focos completamente paralelos. Bien, pues ya habéis visto más o menos el efecto de cada una de las fuentes de luz sobre el sujeto. El esquema básico de tres luces, luz principal, luz de relleno y de contraluz, sin el kicker y sin el fondo, es el que normalmente se considera básico en una entrevista, ¿no? Es un buen esquema de iluminación en una entrevista. Cuando no disponemos de todas esas luces podemos partir de una luz principal con un reflector, con un panel reflector como os he enseñado antes. Y en el caso de que no dispongamos de equipos de luz podemos utilizar paneles de ver... O sea, la ventana como un panel de luz, etcétera, etcétera. Bueno, hemos utilizado siempre el referente del sujeto, pero como veis el fondo también tiene interés. Imaginaos escenas en las cuales tenemos diferentes sujetos que son el foco principal de atención. Lógicamente se nos multiplicarían a los esquemas de iluminación en este sentido. Un caso paradigmático, por ejemplo, es el tema del chroma key. El chroma key se utiliza para poder realizar grabaciones de sujetos en plató, con situaciones de luz controladas y poder insertarlos en otros fondos o en otras escenas. El típico efecto del hombre del tiempo se realiza sobre un fondo verde. Y gran parte de las producciones de cine se realizan en grandes platos que son enormes salas pintadas de color verde o color azul, el color básicamente que tú utilizas para eliminar en postproducción. Para hacer un chroma key, yo las luces que estoy utilizando no son las mejores para hacer un chroma key porque me están iluminando el fondo. Y yo lo que quiero en una situación de chroma key precisamente es controlar la luz que tiene el sujeto y la luz del fondo. Con lo cual, no sería la mejor opción utilizar estos paneles. Sería mejor utilizar proyectores y evitar que estos proyectores iluminaran el fondo. Y entonces yo en el fondo utilizaría dos proyectores colocados a 45 grados. Bien, como veis, colocando los dos paneles más o menos a 45 grados con una iluminación independiente para el sujeto y otra para el fondo, conseguiríamos separar bien lo que sería el sujeto del fondo y poder hacer ese efecto de chroma key que nos permite insertar el sujeto sobre otra escena.